Ella es amanecer Ese deseo de amar Cada quien va a su tren Alimentando esa ansiedad Amar y vivir teniendo en contra el destino Amar y vivir sin encontrar el camino Amar y vivir con el lenguaje del alma Amar y vivir en contra de la palabra El tiempo ha de ser Quien marque su final Que se dirá de aquel Que vaya contratemporal Amar y vivir teniendo en contra el destino Amar y vivir sin encontrar el camino Amar y vivir con el lenguaje del alma Amar y vivir en contra de la palabra ¡Ay mi amor!